Hace unos días, vengo siguiendo el minuto a minuto, momento a momento, el estado de salud de Pelusa. ¿Se acuerdan, no de Pelusa? La elefanta que les conté, que junto con la Fundación Possible y la Fundación Franz Weaver de Suiza, estuvimos trabajando para lograr su liberación, para que pueda llegar a Brasil, cruzando dos fronteras, a pesar de su delicado estado de salud, hacer un viaje en caravana para liberarla de la cárcel donde vive hace 50 años. ¿Y saben qué? Hace un rato Pelusa se murió. Y estuve pensando que, ¿cómo podía definir lo que siento, no? ¿Cómo les cuento? ¿Cómo les cuento a ustedes? Porque de alguna manera los involucré en esto. Y no encuentro palabras más que decir que somos una mierda, que somos unos hijos de puta, somos unos hijos de puta. Porque creyéndonos superiores a toda manifestación de vida, tomamos decisiones sobre la vida de todo lo que hoy pasa en la faz de la tierra. Obviamente hablo de los animales, en primer lugar. Tomamos decisiones sobre ellos a tal punto que los explotamos, los torturamos, los encerramos, nos divertimos con ellos, hacemos negocios con los animales. Y saben lo que demuestra eso en realidad es que somos tan inferiores a ellos en realidad, que somos tan carentes. Carentes de sentido común, carentes de lógica, carentes de compasión, carentes del sentido humano. Carentes de amor, no tenemos corazón. Y la verdad que, pónganse un segundo, porque con un segundo basta. Un segundo en el lugar de Pelusa, como si fuera un niño. Pelusa a los dos años, imagínense un niño a los dos años. Pelusa a los dos años fue arrancado de su madre, arrancada de su madre, y encerrada en un zoológico. Cincuenta años. Chicos, medio siglo, cincuenta años. Encerrada en un lugar. Así chiquitito. Sin nunca más, no solamente ver a su madre, sino ver nunca más nadie su especie. No solamente manipulamos la vida de los animales creyéndonos, como dije recién, superiores, sino que con Pelusa hicimos algo tremendamente atroz. Le quitamos su sentido original, natural, su esencia. Porque ella ni sabía que era un elefante. Porque si bien el principal objetivo de la liberación era que, justamente eso, que sea libre, era también que en ese santuario en Brasil se vea a encontrar con otros de su especie. Darse cuenta de lo que era ella. Ella no hacía ruido de elefante. Porque no sabía que era un elefante. Pelusa se murió. Y ojo, quiero aclarar algo. Porque las redes sociales dan para todo. Esto no es un discurso político. No estoy atacando a nadie, ni pegando a nadie. Porque los responsables somos todos. Y porque Pelusa está hace cincuenta años en Argentina. Cuando era presidente Frondizi. Y de Frondizi para acá, pasaron un montón. Y la responsabilidad de quién es, de todos. Pero no está tan bien, de todos como sociedad. Porque alimentamos, hasta con una mínima entrada para ir al zoológico, alimentamos este negocio nefasto. Y esta manera de entretenerse de manera horrible a costas de la vida de seres que creemos inferiores. Yo, lo que les pido, es que hoy somos todos responsables. Todos. Les pido que honremos a Pelusa en primer lugar. Que la muerte de Pelusa sirva, dentro de todo lo triste que es y trágico, sirva para que los nueve elefantes que quedan en cautiverio en Argentina sean liberados ya. Para que los otros cuarenta que hay en la región de Sudamérica sean liberados ya también. Hay un santuario en Brasil, esperando, y tiene el espacio para darles hogar a estos cuarenta y nueve que quedan. Cincuenta eran con Pelusa. Que aunque sea la muerte de Pelusa sirva para que tomemos conciencia. Porque, ¿saben qué? Si usted le pregunta a un niño de cinco años, si un animal, un elefante, debería estar en cautiverio cincuenta años, un niño te dice, ni cinco minutos. Y yo no puedo creer como un niño que va al jardín de infantes, tiene mejor poder de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, que nosotros, los adultos. Yo, la verdad, no puedo creer. Y creo que deberíamos replantearnos todos, ¿no? Que si un niño puede decidir mejor que nosotros, ¿qué ejemplo somos para ellos? ¿Qué sociedad mejor queremos construir? Si el ejemplo que le damos es malo. Si un niño se da cuenta más clara de las cosas que nosotros. Lo que les pido es que todos nosotros, a través de donde sea, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, donde sea, luchemos en contra de esto. A favor de la libertad. En contra de nada. A favor de la libertad de los animales. De la no explotación. La prensa. La prensa que haga eco de esto. Necesitamos que hagan eco de este caso y de todo lo que ocurre en Argentina respecto a la explotación animal. Y yo, como ciudadano más, le pido a los que toman las decisiones de este país. Y no me refiero al gobierno de turno oficialista. Me refiero a la primera fuerza, a la segunda fuerza, a la tercera, a las minorías. A los que toman las decisiones de este tipo de causas, que tomen conciencia, que reaccionen y que ya prohíban en Argentina todo tipo de explotación animal. Los animales en cautiverio no van más. No van más.